Música Ya veremos a ver qué es, no lo sé No lo sé lo que va a sacar Felipe Es que es un mirror, eh Sí, no, estaba pensando a ver con qué salir Pero no tengo ningún match bueno para salir contra este equipo No, no, mira Hemos salido igual Por eso no me gustan los mirrors Porque es una mierda, a mí no me gusta Ese es el problema Ahora ve quién mueve antes Ah, encima se mueve antes Genial Pues un abrazo No te quejes Turno 1 me mete en un dapro No, turno 1 me paralizo Pues esa es la inversa a mí Yo he paralizado y no se ha paralizado ni una vez Ok, Roro Nos vemos Dale, Roro Quiero tener que presionar con tajo aéreo Pero... Eso es Uy, las paraisis que me están saliendo hoy Qué puta pota tengo Estos ya son hacks Igualmente digo, bueno Si me pega otra lo aguanto Y ya le presiono con tajo aéreo Buscando el paraflinch Entre la paraisis y el tajo aéreo Aquí tengo suerte Aquí sí Esta es suerte Esta es bastante suerte Porque creo que el tajo aéreo Lo aguantaría como a duras penas Y ya tiene que presionar Si os voy a desgastar a mi toque aéreo Y rematar con Lucario En la back Entonces aquí vamos a jugarle Al que no ataque Entre el flinch y el otro No debería, ¿ves? Atacar Lo siento, pero Es una mierda de estrategia Porque da puto asco Pero es que no tengo otra con toque aéreo Para jugar en este equipo No tengo otra estrategia decente Para sacarle provecho Perfecto, Santi Tengo que jugarle al paraflinch Lo dije en el buildeo Que daba puto asco Pero ahora es así Aparte Y más Y más Cuando se me ha metido un maquinación Delante Tengo que buscar el onda truno Y el tajo aéreo Bueno, para eso está Para parar alguna cosa Está de support Entonces él va a dejar morir al A su todo X Lo siento mucho, Felipe Lo siento Realmente el onda truno No lo tengo para eso Lo tengo para paralizar Alguna amenaza por la velocidad No para hacerte eso Lo siento muchísimo No lo tengo por eso Te lo prometo Sabes que viene con fuego pato Tengo cura natural Ahora tengo un turno Para ver que va a entrar Aguantar el golpe Del Llobehojas Seguramente entrará Lucario Yo creo Yo meteré a Lucario Pero Yo Ahora volswitch Meteré a Lucario O mete a su propio Roserith No suyo meter Lucario Así que voy a hacer Llobehojas Porque no pierdo nada Le meto una buena hostia Al que entre No pierdo nada Por hacer Llobehojas No pierdo nada Aunque le quite menos o más Es DPS que se lleva el rival Está bien Hace ¿Ves? Entra la Activa Y no entró Lucario ¿Ves? DPS que se lleva Bueno Si fallo no Pero no me voy a quejar Este Pokémon Me molesta mucho Era un buen daño Era un buen daño Contra la Activa A veces he dejado Casi la mitad A lo mejor La mitad Era un buen daño Era un buen daño Oh, muy bien Vamos a jugar hola Si me hace minimum damage lo aguanto Si no, pues me da Me puede matar, pero bueno A lo mejor me metió más damage Una cosa importante de él que no me acuerdo nunca No, Gasto no hace nada, mierda Venga ya Venga ya No mata, sin crítico no mata Tío No mata, sin crítico no mata Sí, venga ya Ahora me da ¿Qué pasa, Kitsune? Le hemos perdido el combate Así que, ¿qué más da? Sí, bueno, pero lo habéis aguantado Toda la vida sí 2-5-2 defensivo Creo que sí Lo habéis aguantado Va a seguir Garchon, pero bueno No, no tengo otra Menos mal No, no, está perdido Está perdido Tienes a esa hora de tener vacuum wave Aquí, si tenemos la velocidad ¿Quién pega primero el vacuum wave o el coño bueno? ¿Qué más ha sido yo? ¿Qué más ha sido yo? Juego a los putos críticos del combate ¡Qué asco! Hasta para un punto de vida Sí, pero él puede tener vacuum wave ¿Qué es lo de la lucha? Reventarte la cabeza ¿Eso es? Pero está Garchon aún Garchon gana el combate Estaba claro, ¿vale? Pero igualmente no creo que pueda Ahora tendrá roca Pero es que, tío Me hace gracia Me hace gracia el golpe, tío El crítico, tío Me ha metido No, no, no No, 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 no No, 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 no Me ha flinchado dos veces Luego lo he flinchado ya Pero me ha flinchado dos veces Me ha metido dos críticos Seguidos Es que, tío Vamos a ver Dos críticos de la hostia Dos flinch Uno que me podía recuperar Vale que yo flinché al principio Pero Pero Dos críticos de la hostia Dos críticos de la hostia Dos críticos de la hostia